y hoy el señor me ha dado un tema hermano oiga para predicar en esta noche y el tema es volveos a dios gloria a dios oiga bien el tema volveos a dios oh rey de gloria estaba acostadito descansando porque hoy ya nos cansamos mucho de descansar pero podía ver esto que dios me daba y a mi corazón aquella palabra hermano oiga que venía a mi corazón el espíritu santo y me ponía hermano en mi corazón hermano oiga volveos a dios y yo decía volveos a dios pero esa palabra hermano ya lo ponía el espíritu santo y yo decía muchas gracias dios mío bueno entonces vamos a ver tu palabra yo le decía bueno señor entonces eh dame los textos que tú quieres hablar a la iglesia y para eso hermano oiga quiero ver en el libro de joven en el capítulo 22 y su versículo 23 para la gloria de dios yo sé que hay en su hogar usted está sintiendo ya algo lindo de dios que nos está agarrando nos está hermano oiga acongojando esa presencia de dios yo siento la misericordia de dios oiga mi en el libro de joven capítulo 22 versículo 23 oiga lo que dice la bendita palabra de dios honramos padre hijo y el santo espíritu de dios si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción oiga bien con 22 23 dice si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción padre en el nombre de jesús palabra tuya que viene de allá arriba dios tú has desatado hoy tu poder en esta noche has abierto la ventana de los cielos hoy allá arriba dios mío para poder bendecir a tu pueblo en esta noche oh rey de gloria gracias jesús de nazaret gracias maestro de gloria en este momento lindo unja me lleva con tu poder unja señor amado mi lengua mi boca todo mi ser dios amado y allá donde está tu pueblo también unja lo señor a eso que debe gente a la basura vaya si declaramos pues rey de gloria bajo tu presencia declaramos unción grande y poder de mi dios yo sé que hoy almas van a regresar a ti nuevamente señor corazones que se van a volver a ti rey de gloria gracias gracias papá dios gracias oh rey de gloria gracias bendito dios por esta noche gracias mi rey de gloria amado cristo jesús amén que lindo hermanos gloria al señor hay una unción de dios fuerte que no se compra con plata ni oro sino que esto se obtiene hermano oiga como dice la palabra del señor si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado orare buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos gloria al señor y esto es lo más lindo hermano oiga estar cerca de dios esto es lo bonito hermano oiga estar apegado a la palabra de dios y bajo el tema hoy en esta noche hermano oiga volvemos a dios la biblia habla hermano oiga acá en joven el capítulo 22 y 25 lo 23 dice oiga si te volvieras al omnipotente oiga bien esto serás edificado gloria al señor y alejarás de tu tienda la aflicción cuantos estamos en aflicción cuantos están pasando aflicción cuantos están viviendo hermano una vida hermano oiga con aflicciones hermano con hermano oiga con penas cuantas cosas están sucediendo pero oiga bien hermanos la biblia está hablando hoy si usted y yo nos volvemos a jehová dios hermano oiga seremos edificados seremos levantados seremos prosperados en el nombre de jehová y dios dice la biblia alejará de tu tienda o sea de tu casa de tu vida la aflicción que has vivido y tú tendrás victoria delante de la presencia de dios el que le ha fallado a dios el que ha pecado delante de dios yo puedo decir eso hermano oiga cuando un hombre una mujer un ser humano iglesia oiga le ha fallado a dios hermano oiga hermano hay aflicción hermano no hay libertad para decir jehová ayúdame jehová no puede decir aquel hombre jehová perdóname porque oiga su corazón siempre hermano oiga está haciendo lo malo pero cuando hay un corazón arrepentido amada iglesia hay un corazón hermano oiga que se ha vuelto a dios nuevamente aquel corazón hermano oiga mantiene la paz mantiene la calma mantiene hermano oiga la paciencia para poder seguir adelante oh gloria al señor la misma palabra hoy viene hermano oiga como oiga hermano como hermano insta a joven como jehová dios insta a joven hermano oiga al arrepentimiento y a la restauración gloria al señor usted se dio cuenta hermano oiga en la vida de joven como cristianos hermano oiga se dio cuenta hermano oiga y como dice la palabra hermano oiga que joven hermano oiga vinieron aflicciones tremendas a su vida vinieron problemas grandes a su vida hermano oiga pero joven hermano oiga viene hermano en sus problemas hermano oiga y joven declara esto hermano oiga por la experiencia hermano que obtuvo él hermano oiga en la aflicción hermano oiga claro joven no pecó joven hermano oiga no hermano oiga no le falló a dios hermano oiga sino que oiga por medio de satanás hermano oiga se levantó satanás con envidia hacia joven hermano oiga siendo joven un siervo recto perfecto delante de dios apartado del mal oiga bien esto viene hermano satanás hermano oiga y quiso destruir hermano oiga totalmente a joven con todo lo que tenía si jehová dios le dio permiso hermano destruyó hijo destruyó familia destruyó oiga todo lo que tenía pero no pudo destruir la vida porque la vida es de jesús porque nuestra vida pertenece a nuestro dios pero ahora joven hermano declara esto hermano oiga y las aflicciones que él tuvo y la prueba que él tuvo hermano la experiencia pues hablemos de la experiencia que él tuvo en su aflicción hermano oiga ahora viene él y declara esto dice oiga bien hermano si te volvieras a al omnipotente o si te volvieras tú a dios dice él hermano oiga está hablando dios proféticamente a tu vida hermano y hermana a ti varón a ti mujer dios te está hablando proféticamente hoy en esta noche y te dice si te volvieras a jehová dios oh que dice la biblia alejarás de tu tienda la aflicción será sedificado amado hermano y hermana gloria al señor oiga bien esto cuando el hombre peca cuando el hombre le falla a dios amado hermano amado hermana oiga el pueblo del señor amigo cuando alguien peca hermano oiga y está llegando hermano oiga a obtener una destrucción hermano oiga y la destrucción no va a llegar hoy mañana la destrucción va a ir hermano oiga cada día hermano oiga que pasa esa destrucción va a venir en tu vida y cuando te des cuenta oiga bien esto vas a perder todo vas a decir uy ahora que está pasando hermano oiga bien esto por eso hermano oiga viene la palabra de dios si alguien hermano oiga está fallando está pecando delante de dios hoy en este momento en este minuto en este segundo en esta hora en este día en esta fecha en este año 2020 hermano oiga si alguien está fallando hermano oiga y todas las cosas que ha hecho le ha ido hermano oiga mal y no ha tenido aquella experiencia de verlo mejor bueno pregunta pues hoy en esta hora y donde has fallado y vuélvate nuevamente y serás edificado todo lo que satanás ha destruido quizá ha destruido finanzas ha destruido ministerio ha destruido hermano oiga tus hijos ha destruido tu matrimonio ahora que viene dios y dice volvíos a mí vuélvanse a mí dice dios oiga bien esto y serás edificado lo que el enemigo ha destruido dios lo va a edificar nuevamente cuanto dice gloria a dios allá en su hogar gloria al señor jesucristo en esta noche purismo oiga bien hermano si te volvieres a lo omnipotente serás edificado serás levantado gloria al señor serás levantado sabes que es lo que el enemigo ha querido en tu vida ponerte el pecado ponerte la desobediencia ponerte la rebeldía oiga y cuando eso entra el enemigo está destruyendo lo que dios ha hecho en ti pero si tú eres una de las personas que le has dado ese lugar al enemigo hoy viene dios a tu oído a tu corazón y te está hablando pero si tú te vuelves hijo mío pero si tú te vuelves hija mía dice el señor a mí oiga bien este hermano si te vuelves nuevamente a mí yo te voy a edificar o sea te levantará nuevamente hermano ya de todas las maneras de vivir espiritual y material Dios te levantará nuevamente hermano ya y de tu vida sacará la aflicción y tú serás un hombre libre para darle la gloria para darle la gloria alabar a Dios en espíritu y en verdad oiga bien los problemas son tremendos pero los problemas nos traen experiencia oiga vamos a ver el Josué 7.20 gloria Señor y quiero ver esta palabra usted tiene la Biblia busque la palabra del Señor gracias Jesús oiga lo que dice hermano Josué 7.20 oiga lo que dice la palabra del Señor es una palabra linda linda y hermosa de Dios oiga lo que dice la palabra del Señor hermano Josué 7.20 dice hermano oiga y acá respondió a Josué oiga diciendo verdaderamente que le dijo yo he pecado contra Jehová el Dios Israel y así y así he hecho pues vi entre los espojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos oiga bien lo cual codiciendo tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello oiga bien esta palabra como hermano oiga viene Josué hermano oiga y le habla a Acán a Acán hermano oiga en el versículo oiga bien esto hermano en el versículo 19 le dice Josué Acán ven hacia acá oiga bien y le dice dale gloria dale alabanzas a Jehová Dios hermano oiga y viene Acán hermano y responde está bien hermano oiga pero viene Josué hermano oiga y lo detiene y le dice pero oiga bien esto le dice antes que le des gloria Jehová que le des alabanza declarame lo que has hecho detengámonos acá le dice declarame lo que has hecho entonces vimos en esta palabra hermano oiga que hay hombres y mujeres hermano oiga que si le alaban a Dios si le dan la gloria a Dios si le dan alabanza a Dios hermano oiga y hermano oiga y están hermano oiga dentro del evangelio hermano oiga pero están lejos de Dios y no se han vuelto al arrepentimiento porque le han fallado a Dios mire la Biblia oiga y dice hermano y Acán respondió hermano oiga Aguez diciendo verdaderamente lo que dice yo he pecado contra Jehová gloria al Señor que dijo él que fue su pecado hermano oiga que fue lo que él hizo hermano oiga bien esto que fue lo que él hizo vio hermano oiga si dice oiga yo vi yo codicié y yo lo agarré santo el Señor Jesucristo yo vi dice él yo lo codicié pero también lo agarré y entonces le dije José y donde está eso que hiciste está en mi casa él dice allá está en mi casa en el centro de mi casa en el centro de mi tienda ahí está todo lo que yo robé y el dinero está debajo de ello hermano oiga bien esto oiga bien esto ojo 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 con eso y oído a lo que le voy a decir esto cuando el hombre y la mujer hermano oiga o sea hijos hermano oiga están pecando allá afuera en las calles allá afuera hermano oiga en los lugares donde van hermano oiga van a ser el pecado oculto hermano oiga y regresan a su casa hermano oiga sin que nadie lo vea sin que nadie lo sepa estás llevando la maldición a tu casa estás llevando la maldición a tu hogar y por eso hermano oiga no hay paz no hay amor no hay bendición en los hogares oh señor amado oído y ojo a esa palabra hermano oiga que hizo Can hermano oiga darle la gloria y la honra a Jehová pero hermano oiga ya había un hombre hermano que le declara y le dice mira dime lo que has hecho y aquel hombre no se aguantó hermano y dice mira Josué yo vi ay yo codicié yo lo tomé llevé eso a mi hogar allá está escondido y sabe que pasó con ellos dice oiga que Josué toma al pueblo de Israel oiga bien esto hermano agarra al pueblo de Israel van a la casa de Acán hermano ya y escarban y ahí estaba todo lo que él confesó con su boca hermano ahí estaba escondido y sabe que hicieron hermano el pueblo de Israel dice que sacaron a Josué a su esposa perdón sacaron a Can perdón hermano a Can y sacaron hermano oiga a su esposa a su hijo y animalitos a todo al patio hermano y dice que hermano los apedraron y los quemaron por el pecado y sabe quienes pagaron hermano ya las consecuencias el pecado pagaron la consecuencia la esposa los hijos y los animalitos ahora te quiero decir que hermano oiga bien esto quiero llegar a tu vida hoy que culpa tiene que culpa tienen los que dependen de ti cuando tú llevas la maldición que culpa tiene tu esposa o tu esposo tus hijos tus nietos tus nietos tus taranietos que culpa tiene hermano oiga hasta los animalitos sufren hermano oiga porque cuando en un hogar hermano oiga hay momentos difíciles hermano oiga quiero decirle esto que hasta el animalito hermano ni prueba un bocado porque nadie le da esos bocados se repite eso por eso tenemos que tener ese cuidado amada iglesia gloria al señor mucha gente se pregunta y dice pero porque estoy pasando momentos difíciles pero porque estoy pasando hermano ya momentos tan críticos la esposa le pregunta al esposo pero que está pasando porque tanta casera y se pregunta pero porque no alcanza el dinero porque no alcanza esto porque no alcanza el otro y viene y los hijos le dicen mamá que está pasando porque tanta enfermedad tantos problemas que han venido hermano oiga tal vez la familia no lo sabe pero Cristo si ya sabe hermano oiga el pecado oculto que hay dentro hermano oiga y hasta que lo declares Dios romperá las cadenas de tu vida yo no sé si usted dice gloria a Dios allá en su hogar por eso el tema volvimos a Dios le has fallado a Dios vuélvate a Dios amén un día y hermano oiga me dice una mujer ay hermano pastor no ande acá de la iglesia en otros lugares hermano me dice pastoria ya llevo seis operaciones y me han hecho una oquilla me han hecho otra por acá llevo cinco operaciones y el doctor me ha declarado la sexta operación hermano yo ya no sé por qué ha venido esto qué está pasando entonces yo les declaro y les digo a toda la familia está fácil entender lo que está pasando los reúne y les digo bueno qué quieren ustedes de parte de Dios quieren que ella se muera o declara lo que han hecho ustedes porque Dios tendrá misericordia del que se arrepiente amado hermano gloria al Señor y dice si se levanta uno y dice si es tielo se le ama así es tielo ay Dios mío hermano y sabe que le dije hermano hoy toda la familia vamos a reconciliar delante de Dios y esta sexta operación ya no vendrá porque ustedes se van a arrepentir se van a volver nuevamente a Dios y toda la familia van a buscar de Dios porque habían varones hermano oiga hijos de ellas que eran músicos se apartaron de Dios mujeres que hermano oiga tenían privilegios en la casa de Dios hermano y se apartaron hermano oiga de los privilegios renunciaron hermano y yo les dije bueno eso no es bueno vuélvanse nuevamente a Dios para que en la casa venga la bendición y tengan ustedes la gloria de Jehová acá hermano y todo fue un milagro de Dios ya no llegó la sexta operación hasta ahí dijo Dios muy bien he visto mi pueblo he visto a mis hijos que se han han humillado han confesado su pecado delante de mí han tenido el valor como seres humanos de declarar lo que ellos han hecho y yo los perdono mire esa es la palabra volveos a mí dice Dios porque no te vuelves hoy en esta noche Jehová que es lo que has hecho allá hace tres hace cinco hace un año cuántos años has hecho algo y por eso esa maldición está enterrada ahí adentro de tu hogar ahí está esa maldición en tu corazón sácalo huilvate a Dios y vas a ver la gloria de Jehová eso hoy viene hablando el Señor oiga que aquel hombre vio codició lo llevó lo agarró lo tomó tú no tienes que hacer eso hermano oiga tú no tienes que caer en esos errores esos errores que pasó este hombre hermano oiga es para que nosotros no caigamos en esos mismos errores esta es una palabra viva para poder ver la gloria de Dios para tener una vida eterna hermano oiga hay que confesar el pecado para tener una vida hermano oiga acá en la tierra hermano oiga feliz hermano hay que declarar que uno es libre y no estamos atados al pecado nuevamente primera de Samuel vamos a ver oiga bien esta palabra el primer libro de Samuel vaya conmigo al primer libro de Samuel hoy en esta noche primer libro de Samuel hermano oiga capítulo quince versículo veinticuatro oiga lo que dice oiga lo que dice primer libro de Samuel capítulo quince versículo veinticuatro entonces Saúl oiga dijo a Samuel Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí oiga bien esto y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado como hermano Samuel perdón como Saúl hermano oiga parece hermano oiga estar arrepentido como el viene hermano y declara esto hermano oiga entonces ahora ahora muy bien Samuel oye esto y le dice de verdad que has fallado has pecado hermano oiga entonces ahora cuando tú declaras hermano y hermana gloria al Señor hay una presencia linda cuando tú declaras hermano oiga esto no es para vergüenza hermano oiga no es para que tú quedes avergonzado no es para que tú avergüences al diablo porque si siempre vas a vivir hermano ocultando lo malo ocultando el pecado hermano oiga siempre vas a estar avergonzado por Satanás pero si tú vienes hermano y confiesas lo que has hecho hermano ante Dios hermano oiga y ante tu siervo tu pastor porque hay mucha gente que oiga hermano están metidos hermano en las congregaciones haciendo el pecado y cada día Señor perdóname y vuelven a hacer el pecado ya no lo hagas dice el Señor en esta noche ya no lo hagas dice el Señor Dios no te quiere condenar en aquel día la palabra viene hoy hermano oiga y esta palabra viene para hablarte para despertarte ahí donde estás durmiendo para oiga esta palabra viene para que usted y yo entendamos hermano ya que hay un favor de Dios todavía hermano ya y esta palabra no te viene a condenar hoy quizá mucha gente puede decir hermano ya ay Dios mío que dura esa palabra el pastor Ruiz se está pegando muy fuerte no 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 estoy pegando fuerte es la palabra verdadera y viva que viene a hablarte para un arrepentimiento para que en aquel día hermano ya no tengas problemas allá con Cristo Jesús el pecado te trae problemas aquí abajo todo lo que haces de malo te trae problemas ya vamos a ver un versículo de la palabra pero dice entonces Samuel dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento oiga he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado ah muy bien que dice ah he quebrantado la palabra he fallado en la palabra en los mandamientos de Dios y también a ti Samuel te he fallado Dios bendiga aquellos hermanos aquellas hermanas que vienen con el pastor o llegan con el pastor y dicen pastor yo ya fallé delante de Dios y le he fallado a usted y sabe que hay hermanos hermano que se ponen a la disposición del pastor y dicen pastor mire que haces este conmigo me pone o no me pone disciplina pero yo ya vine a declarar pastor lo que yo he hecho ahí usted y sabe que está haciendo ese varón o esa mujer está declarando hermano oiga su pecado hermano y sabe por qué porque él no quiere vivir en ese remordimiento toda la vida como te has sentido tú cuando has fallado y has declarado lo que has hecho verdad que las cargas se callen pero cuando tú oiga bien esto no lo has declarado o quizá en esta noche estás viviendo así y sientes una carga pesada vas a dormir y te levantas con esa carga vas a comer y con esa carga vas a trabajar y con esa carga vuelves a tu hogar con esa carga pero hoy dice el Señor volvíos a mí dice él y tu carga será quitada tu carga será quemada tu carga será desechada para la gloria de su nombre usted puede dar palmas a Dios allá en su hogar Saúl declara su pecado hermanos gloria ahora vamos a ver Mateo vamos rapidito el tiempo se está yendo vamos a ver el libro de Mateo oh Jehová Dios de los ejércitos hay una presencia hay una presencia linda de Dios hay poder en la palabra de Dios oiga bien en el libro de Mateo capítulo 27 y versículo 3 y 4 oiga bien esa palabra amado hermano Mateo 27 versículo 3 y 4 entonces Judas oiga bien el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido oiga bien arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron oiga que le dijeron que nos importa a nosotros allá tu santo como Judas hermano oiga cuando entrega hermano oiga a Jesús traiciona a Jesús hermano gloria al Señor cuando el vio hermano oiga que Jesucristo hermano el crucificado muerto en la cruz el hermano fue redargullido hermano oiga y dice el hermano oiga cuando había entregado a Jesús viendo que era condenado volvió arrepentido oiga con las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente y oiga lo que le dijeron aquí a gente hermano los principales que le dijeron que nos importa a nosotros y sabe cual fue la palabra y dijeron mira Judas ahí tu miras que haces aleluya y oye en esta noche el ser humano oiga bien hermano ve peca hermano oiga hace cosas malas oiga bien esto y nunca se pone a pensar hermano oiga que las consecuencias el día de mañana son consecuencias mire múltiples consecuencias grandes no piensa lo que va a suceder no piensa hermano oiga lo que va a pasar oiga bien cuando el hombre o la mujer hermano oiga el joven o la jovencita cualquier hombre hermano oiga comete pecado comete hermano oiga algo delante de Dios que no le agrada a Dios sabe el hombre no está pensando si tiene mujer si tiene hijo si tiene nietos si tiene bisnietos hermano oiga la mujer no está pensando hermano oiga si tiene esposo tiene hijos hermano oiga le importa hermano oiga pero la misma palabra hoy nos habla hermano oiga que cuando Judas hermano oiga entregó a Jesús hermano oiga en ese mismo momento no le importó a él lo que iba a pasar lo que le importaba era a él hermano oiga 30 monedas hermano oiga hablemos de lo que dice la palabra de plata gloria al Señor 30 monedas hermano oiga y a él no le importaba hermano oiga eso lo que a él le importaba tener hermano ese precio hermano oiga que le iban a dar a él pero nunca pensó las consecuencias que iban a venir porque porque las consecuencias que vinieron hermano oiga en su corazón comenzó a redargullir hermano oiga y él mismo dice con su propia boca con sus propias palabras dice entregado sangre inocente y ahora dice el arrepentido vuelve hermano oiga hermano oiga vuelve hermano oiga a los principales sacerdotes y les dice disculpen pero yo entregué sangre inocente yo les devuelvo las 30 piezas o las 30 monedas hermano oiga y oiga y vienen los principales y dieron para que que nos importa ahí miras tú que hiciste y eso quiero llegar a su vida hoy en esta noche amado hermano gloria al señor quizá tú hiciste esto y las consecuencias están viviendo este hombre hermano se arrepintió de día con esas 30 piezas pues quizá me van a perdonar pero oiga bien esto estaba hecho el golpe estaba dado ya no había quite de ese golpe ya había hecho él hermano oiga lo malo hermano oiga y las consecuencias fueron duras cuando él oiga bien esto cuando él se dio cuenta de todo esto hermano oiga su mente se turbó su corazón se turbó y agarra una zona y se quita la vida mucha gente hermano oiga voy a decirle esto mucha gente hoy que le ha fallado está en el pecado cuántas cosas ocultas delante del señor hermano oiga quizá se ha arrepentido pero no ha venido nuevamente a buscar la presencia del señor quizá en su corazón ha estado arrepentido hermano ya y ha dicho y se le lamenta y dice por qué lo hice qué fue lo que pasó arrepentido pero quiero decirte esto eso ya pasó pero el tema del mensaje hoy que Dios te da es volveos a mí pues y yo te voy a perdonar dice Dios las consecuencias al final hermano oiga son duras yo no sé qué consecuencias has pasado y por eso Dios te está hablando hoy en esta noche Dios habla a cada uno hermano oiga Judas hermano oiga en el 4 dice diciendo yo he pecado oiga declaró su pecado estoy hablando hermano oiga de todos los que oiga en los versículos que estoy hablando hermano todos declararon su pecado y si ellos declaran su pecado usted y yo vamos a declarar nuestro pecado delante de Dios estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo si quieres ver una restauración de tu vida estás enfermo por lo malo que has hecho has fallado delante de Dios estás enfermo estás pasando momentos difíciles todo se ha destruido ya solo falta que la muerte llegue no estoy profetizando eso pero mucha gente cuando ya todo está pasando lo malo y todo y Dios mío ahora que va hay gente que está pensando en la muerte y dice mejor hasta aquí nada más me quito la vida aquí y aquí pasó todo aquí no 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 la muerte no es la solución la solución es venir arrepentido delante de Dios volveos a mí dice Dios y yo voy a volverme a ustedes y yo perdonaré perdonaré sus pecados y sus pecados serán quemados de sus pecados dice Jehová siempre y cuando ustedes vuelvan a Dios y sigan adelante oh la manzalaba ahí está el poder de Dios vuélvate a Dios y termino con Jeremías 3.14 que palabra linda de Dios que palabra hermosa de Dios no hay necesidad que yo te venga a maltratar por medio de estas cámaras no hay necesidad que yo tenga señal oh la palabra te está redargullendo amado hermano y hermana porque cuando hay palabra verdadera hermano oiga como si un y pudiera misma palabra esté redargullendo nuestro corazón si quieres reconciliar o aceptar y una vez comienza a mandarlo mensajes porque mi hijo Luis Fernando está tomando eso ahí oiga bien dice Jeremías 3.14 para la gloria de Dios oiga Jeremías de parte de Dios el profeta habla y dice 3.14 Jeremías convertidos hijos rebeldes dice Jehová oiga Jehová porque yo soy vuestro esposo aleluya y os tomaré uno de cada ciudad y de dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten conciencia y con inteligencia ahí está un llamado de Dios para bendecirte un llamado de Dios para ayudarte porque Dios te quiere levantar nuevamente de ahí donde Satanás te ha hundido de ahí donde Satanás te ha manchado tus vestiduras de ahí donde Satanás te ha metido esas flechas malvadas de ahí Dios te quiere levantar pero dice la Biblia no lo dice el pastor Luis lo dice oiga el profeta Jeremías de parte de Dios convertidos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy Jehová vuestro esposo oh rey de gloria usted usted es la novia usted va a ser la que va a casarse con Jehová Dios y Dios quiere una iglesia pura sin manchas y sin arruga una iglesia que no tenga de que avergonzarse sino que use bien la palabra de Dios conviértate nuevamente a Jehová vin nuevamente a Él Él te quiere ayudar amado hermano bendecir en el tema oh vuelva volveos a Dios volveos a Dios te quieres volver nuevamente a Dios Dios quiere restaurar Dios quiere restaurar si cuando te saliste de la presencia de Dios eras un diácono eras un anciano un servidor de la iglesia cuando te saliste de ese trabajo recuerda yo no sé pero hay un varón que Dios me hace ver que cuando renunció al diaconado renunció al diaconado de una iglesia hoy ya no puede caminar anda por la calle anda con una canilla y le duele mucho sin poder caminar bien si hoy me está escuchando ahí está la palabra de Dios vuélvate nuevamente dice el Señor mujer vuélvate nuevamente dice el Señor para que veas la gloria de Jehová en esta hora Dios te está llamando en estos momentos difíciles Dios te está llamando en esta fecha en esta hora porque vas a ver si hoy allá en tu hogar hoy allá donde estás vas a arrepentirte nuevamente cuando se abran las congregaciones nuevamente vas a ver que oiga el poder que Dios va a derramar sobre de ti va a ser un poder maravilloso vas a ver la gloria de Dios vas a ver la mano del Señor Jesucristo de una manera grande que lindo Dios gracias hermanos que bueno Dios bendiga a todos los hermanos dice buenas noches aquí viendo en estado de Maryland Estados Unidos Dios bendiga a mi hermano Mike Gloria Señor que bendiciones adelante mi hermano Mike los saludamos y comparte este video en el nombre del Señor yo sé que Dios puede ayudarlo Dios puede bendecirlo Dios bendiga a mi hermano Mike allá en Estados Unidos pues bendiciones lo animamos a que sigamos adelante a mi hermano Gloria Señor Dios bendiga también a mi hermano Virgilio López dice bendiciones Pastor Luis Aguilar que bueno mi hermano Virgilio donde se encuentre verdad Gloria Señor adelante lo animamos comparte este video sigamos viendo estos videos este mucha bendición yo sé que Dios los va a bendecir adelante pues mi hermano Virgilio López mi hermano Oscar de León bendiciones Pastor Dios lo bendiga ya estamos en sintonía la familia de mi hermano Oscar todos allá en sus hogares bendiciones los animo a que sigamos adelante y que bueno también mi hermana Rosario Musuz dice bendiciones siervo adelante mi hermana Rosario bueno no sabemos donde pero ahí donde están reciban ese cordial saludo desde acá verdad de su amado hermano Pastor Luis Aguilar y que Dios me lo bendiga Gloria Señor Kevin Reynoso Gloria Señor mis hermanos mi hermano Candelario también mi hermano Kevin Reynoso dice mi hermano Kevin Buenas noches hermano Pastor Jehová derrama muchas bendiciones en su vida muchas gracias y recibimos hermano esas bendiciones grandes hermano Kevin pronto estaremos con ustedes ahí en sus hogares amén y hermana Noemí Emilian dice amén amén bendiciones hermana Noemí que Dios la bendiga su familia está en las manos de Dios amén todos estamos en las manos de Dios y la animamos hermana Noemí a seguir adelante en la obra del Señor mi hermano Candepú López bendiciones hermano Pastor pronto estaremos en la casa de Dios Dios me lo bendiga y le agradezco sus bendiciones por nosotros adelante 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 hermano Candelario bendiciones verdad pronto estaremos también con ustedes que Dios me lo bendiga hermano Candelario con su familia unidos ahí hermana Noemí Emilian pronto siervo Pastor Luis Aguilar estaremos juntos toda la iglesia para gozarnos y disfrutar de su presencia de nuestro amado Dios así será ya que acá en la iglesia se llama es una presencia linda que hemos llegado a tener solo en obediencia a Dios bendiciones hermanos gloria al Señor mi hermana Olga perdomo dice amén amén que bueno ahí donde está mi hermana Olga bendiciones mi hermano hermano dice Dios bendiga Pastor pido oración por mi vida mi familia mi abuelo Mauricio que Dios derrame bendiciones a su vida y su familia hermano ahí donde están en la reformita verdad a su familia todos estaremos orando y los animamos a seguir adelante verdad cuando la casa de Dios se abra pues les estaremos llamando para que ustedes se vengan a gozar de esa presencia grande mi hermano Sergio Sactica y Santiago muchas bendiciones para su ministerio Pastor Luis Aguilar salud gracias ahí con su familia sus padres gloria al Señor que Dios me lo bendiga hermano Sergio pronto estará con nosotros los invitamos siempre gloria al Señor mi hermana Noemí Magalí Grave Ambrosio y nueva persona más se han unido bendiciones hermana mi hermana Juanita se ha unido también bendiciones mi hermana Juanita adelante Helen Helen también mi hermana Helen se ha unido a nosotros y que bueno hermano Alejandro Chanchabac también gloria al Señor mi hermano Alejandro ahí en Prados bendiciones mi hermano Josué adelante mi hermano Josué bendiciones adelante con mi hermana Anita les deseamos muchas bendiciones hermano Josué no es el momento verdad pero voy a aprovecharlo vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios Dios los ha bendecido los ha ayudado han escuchado escucho en esta palabra que ha sido impartida y Dios está tocando sus corazones hermano adelante mi hermano Josué verdad estamos para servir mi hermana Denia Varías dice que se han unido con nosotros bendiciones hermano que bueno yo los animo a seguir adelante gracias hermana por esa audiencia mi hermano Manuel Chanchabac buen mensaje siervo adelante en el ministerio aquí lo estamos viendo en Chinau las bendiciones que bueno hermano Manuel Chanchabac que sea de delegación para su vida compartan este video con sus familiares amigos y será de mucha bendición para ustedes gloria al Señor verdad y también hermano Isaías Ordóñez Macario se ha unido creo que en la zona 8 bendiciones adelante mi hermano Sergio Juanita Tecún también todos los hermanos escuchando viendo hermano Alejandro bendiciones que bonito que bonito que bonito y mi hermano Roger Chang también se ha unido mi hermana Hilda Mendoza en Quiché que el Señor los siga bendiciendo hermano le aprecio hermano gracias hermanas allá en Quiché protestaremos en Quiché gloria al Señor amén hermana Alan de Coronado amén reconcilio en el nombre del Señor amén vamos ya a orar hermana gloria al Señor por ella también vamos a orar oiga ah que bueno están reconciliando delante del Señor Jesucristo gloria al Señor mi hermano Alan bueno mi hermano Alan de Corado mi hermano Alan muy bien hermano Alan estaremos ya orando y vamos a pedirle al Señor ese reconcilio delante de él gloria al Señor muy bien que bueno mi hermano Juan Tepe Jiménez se ha unido mi hermano Eduardo Hernández también mi hermano Bernie también a la zona 18 bendiciones que bonito en la zona 18 mi hermano Max también se ha unido bendiciones Joel de Cho dice hermano pastor ora por mí yo me llamo José acá me encuentro en Estados Unidos allá en Washington frontera con Canadá hay dice muy bien estoy pasando en mi vida bueno hay muchas cosas que está pasando en su vida pastor quiero que me ayude en oración hermano hermano está bien vamos a orar por su vida gloria al Señor verdad yo sé que me han llamado y si me llaman pues también estaremos orando verdad también no se preocupe mi hermana Doris dice Estrada Escobar Dios le bendiga en su ministerio bendiciones hermana Doris que Dios me lo bendiga verdad saludos hermano Luis bendiciones su vida estamos sintonizando gracias en la zona 18 mi hermano Juanito te fue siervo del Señor bendiciones muchas bendiciones hermano pastor Luis saludos a la familia dice gloria al Señor pastor aquí viendo la transmisión que bendición adelante pues adelante seguimos adelante mi hermano Marito Pérez también nos está viendo acá mismo cerca donde estamos transmitiendo bendiciones mi hermana Leslie gloria al Señor adelante mi hermana Leslie Azucena se ha unido con nosotros mi hermano Luis Milian también bendiciones hermano Luis Milian dice pastor ya vamos a estar juntos en la iglesia muy bien lo esperamos hermano Luisito gloria al Señor que bueno eso es una respuesta grande que bueno bendiciones hermanos gloria al Señor muy bien estamos hermano oiga con tantos saludos tantas bendiciones hay mucha gente nos está viendo y escuchando la poderosa palabra de Dios vamos a orar gloria al Señor vamos a pedirle a Dios verdad usted puede mandar sus mensajes todavía estamos para servirles Dios los bendiga verdad adelante adelante en la obra del Señor Jesucristo vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esa bendita y gloriosa noche tus manos de poder tus manos de misericordia tus manos de sanidad Señor tu palabra que ha sido impactada en los corazones Rey y hoy en esta noche Rey de Gloria vengo clamando allá donde está mi hermano Alan Dios mío Señor amado está reconciliado y que lindo Rey de Gloria y le ha aceptado Padre esa palabra que ha venido a su vida hoy Señor y dice la palabra tuya Rey de Gloria cuando alguien se arrepiente acá en la tierra hay fiesta en los cielos Rey de Gloria nadie puede sanar tu corazón gracias 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 bendiciones Dios Dios ahí donde está mi hermano Alan reconciliando levanta tus manos Emanuel Alan oh mi hermano Alan y por los demás que van a reconciliar hoy o los que van a aceptar digan repita conmigo esta oración Padre en el nombre de Jesús hoy vengo arrepentido delante de ti Señor Reconozco mis errores mis pecados mis faltas y me convierto nuevamente a ti Señor ya no quiero volver a fallarte Señor pero necesito tu ayuda Rey de Gloria para poder seguir adelante repita conmigo también así tómame de mi mano Señor y no me sueltes perdóname Jehová perdóname inscríbame nuevamente en el libro de la vida Señor porque voy a continuar solo voy a pasar esta crisis y voy a pasar a buscar tu presencia Amén ahí donde está sigo orando por todos los hermanos Padre en el nombre de Jesús Rey de Gloria gracias Señor ahí donde está hermana Lenz y Gloria Señor vuélvate a Dios Levanta una tu mano levanta tu mano derecha hermana Azucena y pon la otra tu mano en tu corazón y vas a sentir esa gloria de Dios hoy Dios va a romper esas cadenas que hoy están atando tu vida recuerda recuerda que tú eres un vaso de Dios un instrumento de Dios y la Biblia dice hermana oiga y dice arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de allá de los cielos y vuelve esa presencia pues pídale perdón a Dios vuelve esa presencia en tu vida hermana Yesenia hermana Yesenia reciba reciba oh Shakaya alaba y Ramán Soquendo ahí donde está en tu hogar ahí donde está también mi hermano Luis quizá lo do con su familia reciba esa bendición reciba esa gloria de Dios vuelva a sentir la gloria de Jehová porque dice la Biblia que cuando uno viene delante de Dios hermano oiga saca lo que está en ese corazón vuelve nuevamente el Señor a ocupar ese corazón y esa mente hoy tu corazón viene a ser limpio a ser bendición para Dios que lindo Dios hermana Noe bendito sea mi Dios santo santo oh Padre reciba esa gloria de Dios porque hay una presencia grande grande de Dios oh Rey de Gloria gracia 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 allá donde está oh si mi hermano Catarino allá en las cuevas allá en San Bartolomejo Cotenango mi hermano Catarino reciba esa bendición de Dios en ese lugarcito ahí donde están ustedes en las cuevas ese lugarcito ha tenido misericordia de Dios y va a llegar más misericordia de Dios a ese lugar y yo sé que va a llevar una respuesta que oiga quizá al día ahí ahí en esa aldía en ese caserillo ahí en las cuevas ahí en San Bartolomé todos los habitantes van a tener una respuesta positiva no sé cuánto pero va a llegar el Señor a darles lo que ustedes han querido tener ahí y reciban hoy el nombre del Señor oh Shiraba Baisa que lindo que lindo mi hermano Tomás Pablo Suar si aún iba a nosotros que bueno mi hermana Denia María dice Dios los hijos los siervos de Dios como portavoz de la palabra el Espíritu Santo está está dice obrando poderosamente presencia de Dios están testificando la presencia de Dios testificando ese poder de Dios si está cayendo ahí sobre usted y voy a declarar que esa maldición que está ahí adentro de sus hogares voy a declarar que esa maldición que ha llegado ahí hoy el Señor lo sacará lo arrancará y lo enviará hacia afuera lo quemará y ustedes quedarán libres para la gloria del Señor oh la gloria la mano de Dios verán el fuego de Dios y la vas tú necesitas tú necesitas de Dios y debes de volverte a Dios tú necesitas hoy en esa enfermedad necesitas a Dios y necesitas volverte nuevamente y verdaderamente de corazón a Dios tú necesitas volverte nuevamente a Dios y vas a ver la gloria del Señor pronto amado hermano amigo tú que te has dejado de Dios tú que has tenido un ministerio tras de ti hay un fuerte ministerio que has dejado votado has dejado tirado ese ministerio recuerda varón recuerda mujer ese gran ministerio donde le dabas la gloria a Dios y no supiste aguantar la prueba no supiste aguantar la codicia no supiste aguantar lo que vino a tu vida y por eso le fallaste a Dios por eso le diste el ensayo de ti hay un gran ministerio y dice Dios arrepentidos pues dice Dios arrepentidos dice Dios arrepiéntate pues porque Dios te va a volver a levantar no te preocupes la vergüenza es del diablo hoy avergüenza al enemigo la vergüenza sale de tu vida y sea su cumbre de poder hoy en esta noche con gloria de gracia padre mi hermano José Dios lo bendiga pastor salud de la familia Cui López en Ciudad Real Dios lo bendiga gracias hijo gracias rey de gloria hay mucha gente que me dice Dios que está sintiendo esa gloria mucha gente que está volviendo a su primer amor me dice Dios muchos están reconociendo que sin vino ahí no pueden hacer nada dice Dios oh si separados de él nada podemos hacer y hoy que te vuelves a Dios solo espera el momento que Dios va a glorificarse en tu vida porque te estoy seguro amado hermano de la palabra que te estoy hablando hoy esa palabra se va a glorificar en tu vida esa palabra que hoy viene a redarguir se va a glorificar en tu vida a ver la gloria de Dios por fallarle a Dios muchos enfermos por alejarse de Dios muchos han estado pasando momentos difíciles pero Dios nunca desecha sus Dios Dios nunca oiga desampar a sus hijos aunque tan infieles que somos pero él permanece fiel a su promesa y sabes Dios no es como el hombre y la mujer el hombre y la mujer cuando tú les les has fallado no te han perdonado si o no mujer hermano que tú me estás escuchando cuando te has acercado al varón y a la mujer y le has pedido perdón no te han perdonado y por eso te has hundido más pero te quiero decir eso el hombre y la mujer no te han perdonado pero si tú vienes a Dios él si te va a perdonar él si te va a dar la mano y te va a decir no se turbe tu corazón no se turbe tu mente dice Dios hoy el Señor te está dando una oportunidad aprovecha esa oportunidad aprovecha esa gloria que está cayendo sobre tu vida oh rey de gloria si pues Señor hermano Mario Ramos se ha unido hay mucha gente que se está uniendo mucha gente que está recibiendo la gloria del Señor oh si pues papay y tolito maestro li gracias jesús re te adoramos y la maestra maestra de gloria reciba sanidad pues reciba sanidad ese dolor y esa enfermedad se va hoy oh si pues papá y sanababa y sanababa y sole ve una alaba y sole ve dios está tocado dios está ministrando fuertemente tu vida dios está tocado y te dice yo soy tu dios yo soy tu dios dice jehová yo soy tu dios dice rey los hermanos allá república dominicana bendiciones los hermanos allá república dominicana a los hermanos allá en españa también bendiciones también allá bolivia bendiciones los hermanos allá en bolivia los hermanos allá en colombia también bendiciones nuestros hermanos centroamericanos allá en panamá nuestros hermanos allá en canadá también bendiciones nuestros hermanos allá en chile también allá en brasil gloria señor juramos por ellos amigo donde quiera que esté maestro maestro jesús ministra las almas ministra los corazones aquellos que se han reconciliado Padre, tómalos nuevamente tómalos nuevamente tu sagrado redil gracias rey de gloria por todo esto a nuestros hermanos mexicanos allá en Oaxaca que Dios me los bendiga a los hermanos allá en Nuevo León, México allá en Mexicali que Dios los bendiga a los hermanos allá donde están hay una audiencia poderosa de parte de Dios hoy Jesucristo gracias por esta noche yo bendigo a todos los hermanos hoy ahí donde están recibiendo esa gloria presencia digna solamente reciba reciba la gloria dígale Señor muchas gracias Dios por estas bendiciones hermosas en el nombre de Jesús gracias pues amado Dios bendiciones a todos los hermanos acá en la capital y en la zona 18